Con el lema Desarrollando al Máximo Nuestras Habilidades, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Michoacán, organizó el décimo encuentro de ludotecarias que congregó al personal de 52 ludotecas públicas que hay en la entidad, en donde más de 7.600 niños aprenden por medio de juegos y actividades recreativas. Las ludotecas son espacios de aprendizaje y esparcimiento a través del juego y deben contar con las áreas de psicomotoridad, juego simbólico, área de construcción y creatividad. Es así como nuestras niñas y niños generan un aprendizaje a través del juego, experimentando nuevos modelos de relación y de comunicación. Citlaly Montejano Monroy, directora de Asistencia e Inclusión Social del DIF, dijo que se cuenta con ludotecas en 34 municipios michoacanos. Actualmente se cuentan con 52 ludotecas activas y 13 en proceso de equipamiento, todas ubicadas en 34 municipios de la entidad. De estas 38 son públicas, 12 escolarizadas y dos ubican en hospitales. Con la finalidad de proporcionar espacios seguros para que los pequeños puedan desarrollarse, las ludotecas del estado atienden un total de 7.635 niños que oscilan entre los 2 y 12 años de edad. Atendiendo mensualmente a 7.635 niños que van de los 2 a los 12 años de edad. De ahí la importancia de que este encuentro que permite la capacitación del personal de las ludotecas del estado. Este año cuenta con el tema desarrollando al máximo nuestras habilidades. En el sistema DIC Michoacán reconocemos y felicitamos el trabajo que diariamente ustedes realizan mediante la atención a las ludotecas, ya que su labor complementa la formación de niñas y niños que acuden a estos centros. En las ludotecas, los niños michoacanos encuentran un espacio adecuado para desarrollar sus cualidades y potencializar sus intereses por las actividades recreativas y artísticas que permanentemente se ofrecen. Para Quasar TV, Andrea Fernández.